Lina Mujercita El amanecer del sol los ardores puso en tus miradas con flores de sello tus labios formó tu cuti tan suave, tan consota puro de algún caminero tus flores copió tus cabellos perfumados, adornados de azahar, a trigales llamaduras se les puede comparar Bella es tu silueta cual ave del cielo que antes de ensalado moldearon piel eres la más bella de aquellos parajes, eres mariposa de flor y bebé tus palabras suaves, cariñosas, dulces de mieles silvestres tienen el sabor ay cuánto quisiera hoy lo que tuvo aquí, solo una alteranza y un posible amor tus cabellos perfumados, adornados de azahar, a trigales llamaduras se les puede comparar